Somos de un chancho lleno, ayer y con nosotros sol Tentamos desesperación, donde lo pienses te gustar Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Un aire nuevo que respira, y los amigos que tú no tienes No somos máquinas, también nos brindan lágrimas Hoy, pero nunca vi nada más para atrás Tenemos que comprender, sin molestar, sin ofender Hoy, hoy tenemos mucho que creer Somos muchos años de hoy, ayer y con nosotros sol Tentamos desesperación, donde lo pienses te gustar Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Un aire nuevo que respira, y los amigos que tú no tienes Todos los chanchos de hoy Si no me hubieras hecho siempre la verdad Si hubieras escondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supieras de amar Ahora me empiezas de amar Ahora me empiezas de amar Si tú supieras de que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora te llamas, me quieres ver Me jodas que has cambiado y piensas en volver ¿Cómo dice? Si hubieras amado cuando te llamas Ahora me empiezas de amar 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 Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Te atento conmigo Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo decí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso con reno que estás aquí Pero ha pasado tiempo y yo también cambié Subir a amar Subir a amar